en el municipio. El responsable de licencias e infracciones de la subdirección de tránsito en el municipio, Josué Camal indicó que desde el día uno de enero del presente año, ellos ya no tienen la responsabilidad de la expedición de licencias de conducir. No se tiene información si ellos continuarán trabajando en el departamento o si nuevo personal los sustituirá. No han tenido ningún tipo de acercamiento con ellos por parte de los responsables del Imovecro. No está suspendido, ya no corre bajo nuestra responsabilidad. En estos momentos, de hecho, desde el primero de enero entró en vigor, ya esta injerencia le corresponde al gobierno del estado, en este caso a Imovecro. ¿El proceso de transición ya se está dando? Pues realmente no es un proceso de transición, ellos tienen que ahora sí tomar la injerencia a la cual la ley les compete a ellos, entonces es cuestión de que ellos ahora sí se organicen al respecto. ¿Ustedes estarán trabajando con ellos en coordinación o traerán nuevo personal? La verdad no tenemos esa información, o sea, lo único que nosotros manejamos es de que ellos ya entraron en vigor este año y nosotros nos deslindamos de todo tipo de trámite con relación a la licencia de conducir. ¿Ha habido algún tipo de acercamiento de personal que venga a ser capacitado por ustedes? Para nada, o sea, no ha habido un acercamiento, ni de información, ni de compartir información absoluta. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!